Mi nombre es Luis Alfredo Domínguez, soy guía turístico en Montpós y por esta coyuntura del coronavirus, ya que no se puede hacer turismo, no se puede visitar nuestra ciudad y nuestro sector, que es uno de los más golpeados por este tema y seguro va a ser uno de los últimos en recuperarse porque hasta que no haya una vacuna pues la gente no se va a atrever a viajar de nuevo entonces yo me he ideado un tour virtual por Montpós lo hacemos a través de una plataforma en streaming las personas me pueden contactar por mi whatsapp por mi número 310-351-3606 y por allí pues yo le mando el número de mi cuenta, me consigna yo solo estoy cobrando 10 mil pesos por persona o si alguien nos quiere colaborar con mucho más me mandan el pantallazo de la consignación y por ahí arreglamos a qué hora y en qué momento podemos hacer dependiendo de las ocupaciones de ustedes, podemos hacer el city tour virtual por Montpós yo le mando las plataformas, son muy sencillas esas plataformas a utilizar es un tour virtual narrado, yo voy narrando la historia de Montpós voy narrando la historia de cada sitio que vamos viendo y voy mostrando fotografías que son de mi autoría unas fotos muy bonitas y ahí de paso nos ayuda porque de lo que yo recaude estoy ayudando a mis compañeros guías turísticos de Montpós les estamos dando mercados para ellos y para sus familias porque también ellos están tienen más de dos meses sin trabajar entonces es una idea para ayudarme a mí para ayudarlos a ellos ya hemos alcanzado en el día de hoy vamos a alcanzar a 16 de ellos en total somos 20, ya nos faltan poquitos y la idea es que haya una segunda y una tercera vuelta de mercados y así para ayudarlos a todos entonces yo espero que me colaboren nos ayuden con esta iniciativa que ha gustado mucho a la gente a la que le hemos hecho este servicio ha quedado muy contenta y bueno así lo han expresado también en sus redes sociales mi Instagram también es arrobaalfredonpox por si desean buscarme por allí gracias